Los secretarios de este conjunto residencial se reúnen con autoridades involucradas en la construcción de este desarrollo urbanístico para dar a conocer los avances. Vamos a conversar con Milagros Reverón, quien es integrante de la Junta Administradora de este conjunto San José del Ávila, para saber en qué consiste esta asamblea y cuáles son esos avances. Bueno, buenos días. El objetivo de esta asamblea realmente es, en principio, convocar a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con el desarrollo de este urbanismo y específicamente con el Banco Provincial, Banco Financista de esta obra, para que igualmente, aunque el Banco Provincial está llevando a cabo la culminación de la obra, queremos hacer conocer a la opinión pública y al conjunto de esta misma, de los conjuntos propietarios, cómo van los avances de la obra. Igualmente, convocar a otros organismos para que, conjuntamente con la Junta Administradora, la cual yo soy parte de este organismo, establecer este vínculo para llevar a cabo una serie de acciones, para que finalmente esta obra se culmine y sea entregada a sus legítimos propietarios. ¿Cuáles son esas series de acciones y cuál es esa novedad que hoy van a informarle a todos los propietarios? Bueno, primero, el avance realmente real de la obra, ya que esta obra aparentemente estaba culminada en su primera etapa, la primera etapa que está compuesta por los edificios A, B y C, sin embargo, aún cuando aparentemente estaba culminada, había una serie de daños ocultos. El Banco se ha comprometido a realizar estos daños ocultos, propietarios que ya están viviendo en su vivienda, que presentaban filtraciones, paredes torcidas, bueno, una serie de daños ocultos, en la cual el Banco realmente se ha comprometido y está llevando a cabo. Y en las siguientes etapas, seguir el avance de la obra. En ese sentido, esta convocatoria es precisamente para hacer a conocer, porque muchos propietarios, aunque tienen su propiedad aquí, no viven acá, viven en otra parte. Y primero, estrechar vínculos con ellas, y en segundo, decirles cuál es el avance y cuál es la respuesta realmente que ha dado el Estado con este organismo. Muchísimas gracias. Agradecemos a Milagro Reverón, quien es integrante de la Junta Administradora de este Complejo Urbanístico San José de Lávila. Recordemos que el día de hoy, autoridades involucradas en la construcción de este complejo habitacional se reúnen con propietarios para dar a conocer los avances de la construcción de estos edificios. Esa es la información y con ella retornamos.